Como esta gente de YouTube voy a grabar una video reacción que es sobre este como se llama de Mario Bros vamos a verla para los que no son para los niños que son débiles no vean esto ay que bueno el nombre era esa es mi primita a 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 u a a Hasta luego Adiós